Yo estuve aquí, en la escuela básica número 2 en ese tiempo, hoy día se llama Escuela Gabriela Mistral. Ahí estamos con ella ingresando a la escuela. Yo la he recibido en el primer día de clase. Yo la he recibido en el primer día de clase. Y ella no la he recibido. ¿Con cuántos años? Cuidado, cuidado. Hoy, los años. No partemos, mejor eso. La misma escuela en Vallenar, a la que llegó con cuatro años y que marcó su carrera como docente, hoy fue testigo de otro primer paso, esta vez como candidata presidencial. Antes del esperado anuncio llegó este regalo. Un pañuelo similar al que Jasna Proboste utilizó para secar sus lágrimas cuando fue destituida como ministra de Educación. Pero algún día Dios le daría el premio. Frente a la iglesia donde hace 30 años se casó con su marido, dijo por segunda vez sí, pero a otra pregunta. De iniciar una candidatura presidencial. Les quiero decir aquí, desde la plaza de Vallenar, que sí, acepto. Aquellos que queremos transformaciones profundas para nuestro país somos mucho más de aquellos que solo se dedican a gritar y que solo creen que la violencia puede resolver las dificultades. ¡Bravo! Está abierta entonces a una primaria ciudadana, pero necesitamos la formalización por parte de su partido, entonces tengo la expectativa de que ella pueda pedírselo. Aquí nadie se baja, aquí todos nos subimos justamente al proceso participativo. Aclaración en medio de presiones desde la DC y parte del PPD para que baje su candidatura. Hay hoy día opiniones distintas respecto a un apoyo apresurado que se generó respecto a Paula Narváez. La idea de primarias con voto electrónico está sobre la mesa, sin embargo en la DC algunos advierten dificultades. Consolidar un padrón junto con el CERVEL que permita excluir a aquellas personas militantes e independientes que participaron de la primaria tanto de la derecha como del Frente Amplio y del Partido Comunista. Lo más probable es que el CERVEL niegue el acceso a esta información porque de lo contrario estaría contribuyendo a organizar un proceso que escapa a sus facultades formales. Rápidamente se reactivaron reuniones en unidad constituyente para lograr un acuerdo sobre el mecanismo. Vamos a ver ahora, esperamos tener hoy día la respuesta oficial de la democracia cristiana. Horas más tarde anunciaron un primer acuerdo. Realizar una primaria o una consulta ciudadana en la que podrán participar, como digo, militantes de todos nuestros partidos, pero además las y los independientes. Primarias presenciales o digitales, eso aún está pendiente. A la contienda se podría sumar un candidato del PRO que podría ser Marco Enríquez Ominami o Alejandro Guillén. Gracias.